Buenas cabrillas, bienvenidos un día más al Corralio Invocador, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Pezu, vamos a reaccionar a Kirby is the Crown, FT Leaking Park Me he hecho auto-spoiler porque en la miniatura sale Faker con el bastón de Azir Así que va a salir Azir seguro, o alguna referencia de Azir Vamos a ver qué tal, Starcrash me lo ha dicho por privado, me ha dicho Vas a flipar con la animación, vas a flipar con la cinemática Así que habrá que flipar, ¿no? Habrá que flipar Así que nada gente, si veis que tengo la voz un poco rasgada, un poco Es que estoy un poco cansado hoy, acabo de llegar a cenar de la calle de estar currando como un loco Y nada gente, ¿vale? Que es por eso, que no es por otra cosa Así que nada, vamos a darle muchísima cañita a gente Y a ver que se nos cuece en estos 3 minutos 45 de cinemática Let's go Ahí ya se ha visto algo a Azir ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora veremos un poco de vida. Es el rey. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Espérate, papá. Watch it all fall in a pot like this This is what you asked for, heavy as the crowd Fire in the sunrise, ashes raining down Try to hold it in, but it keeps bleeding out This is what you asked for, heavy as love Heavy as the crowd Today's gonna be the day you notice Cause I'm tired of my sleep, it wasn't your way This is what you asked for This is what you asked for Oh, llega papi Los pelos de punta bro This is what you asked for, heavy as the crowd Fire in the sunrise, ashes raining down Try to hold it in, but it keeps bleeding out This is what you asked for, heavy as love Heavy as the crowd 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 Eso eran los playings, ¿no? ¿Eso no eran los playings? Creo que eran los playings, ¿no? Claro, 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 mira, los de la LEC Los de la LCS, los de LPK Los de LLA, claro, estos son Claro, mira, LPL Claro, 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 todo esto es el playings Sí, es playings O no, son todos los equipos del mundial, ¿no? No son los playings Qué locura Qué locura Vale, vamos a hacer un Me hubiera gustado que hubiera salido algo de Azir En plan, alguna habilidad, no ha salido nada Han salido habilidades de todos, casi todos Pero de Azir no ha salido nada Pero está súper, súper guapo A mí Precisamente Link Impact no lo suelo escuchar Pero es un pedazo de grupo como un demonio Vamos a ir viendo cositas A ver qué sale por aquí Y tenemos a Rell No sé qué equipo Ahora mismo no Ah, Genji Genji Por aquí tenemos a Faker Del contra No me acuerdo cómo se llama este carry De ese player Ah, hay una pila de peña aquí Una pila de peña Pero como un demonio Es los wards Y la peña luchando por los wards Y esto es SKT Si no me equivoco, ¿no? Ah, mira T1 Si no me equivoco Billy Billy, no PLG, ¿cuáles son? Creo que son Billy Billy O no lo sé No lo sé 100% No estoy muy puesto en los escudos De todos los equipos, la verdad Hay algunos jugadores Que no sé quiénes son Porque no estoy tan puesto En competitivo Me gusta verlo Pero no estoy puesto Aquí está Faker Con la hombrera La fear Este será La de carry De algo que sumen El Varun Me imagino No sé No sé qué equipo es Ahora mismo No caigo Ah, vale De los FlyQuest Y el de arriba No sabía quién era The Red Canids No sé quiénes son, la verdad Pero juega a Zeri La canción está muy guapa Me encanta esto En plan de Bro, están dándole a Faker El bastón de Azir, ¿sabes? En plan de La corona es tuya por ahora Pero Hay que salir a defenderla, ¿sabes? Y esta gente está peleando Como para llegar Al castillo De Tijuana, ¿no? Ahí está Basila Que no sé si era Caps Tirando la La puerta Del castillo de Tijuana ¿Ese era Chobi? Creo que es Chobi Si no me equivoco No lo sé 100% Este es Caps Pero el de Akali No sé si es Chobi O no sé qué es Perdonadme si fallo La gente Sí No quiere sonar Pero no El equipo de los papás El equipo de los papás Ha llegado Qué grande Faker Es que cómo puede ser tan épico, bro Esa miniatura la quiero O sea, quiero ver Quiero ver Qué se cueza ahí Atrox Y Axe Está bonito, ¿eh? Está bonito Está bonito Ande ese Nautilu Si no me equivoco Ese Owner, ¿no? Owner con Diego Si no me equivoco Está con Lee Sin, bro Lee Sin del Owner, loco Veí el otro día un clip Que me quedé loquísimo Alta Caps Con Suleblanc Tengo Mayus y con la Chaya Ahí viene papá Ahí viene el papá El papá Dios, qué épica Ese puto frame Es increíble, bro Qué épico, bro Y lo guapo que ahora sale Como rapidísimo Hace zoom Dios Eso es espectacular Eso es espectacular, bro Mira, 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 mira Qué belleza, bro Qué belleza Qué locura Mirad cómo baja Faker Es épiquísimo en plan de Vale, ahora me vais a cagar Lo pone delante Y se abalanza por ello, ¿eh? Hace zoom Qué locura, bro Muy guapo todo, ¿eh? Heavy is the crown ¿Sabes? Como en plan de Lo pesado es la corona, ¿no? Me mola, me mola mucho Está súper guapo el vídeo Así que nada Si queréis dejarme en los comentarios Qué os ha parecido Esta cinemática De los mundiales Qué equipo creéis que va a ganar Yo voy a full con Mad Lions Coins Lo siento mucho, gente En caso de que Mad Lions Coins no entre O lo eliminen Pues seguiremos yendo con T1 Y nada, gente Muchísimas gracias por el vídeo Dale like, comentar Suscribirse Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao